Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán que transmite desde la Loma Jalisco. Como siempre, tengo la obsesión de que si alguien se conecta, entonces me haga el favor de avisarme si se oye o no. El tema de hoy es hagámonos responsables de nuestros actos. Lo escribí de otra manera, pero es esto. De lo que hacemos y de lo que no hacemos. Bueno, muchas gracias, Concepción Arredondo. Creo que vivimos a veces una vida alocada. Quiero decir, una vida sin pensar, creyendo que no hay consecuencias. Y esa vida alocada o una vida indiferente o vivir con una actitud despreocupada, pues no funciona. Por supuesto que no funciona. Y luego tomar las cosas como en chiste o como si fueran chistosas y no tuvieran trascendencia. Trascendencia quiere decir consecuencias que tenemos que abordar, aceptar y aceptar. Y a veces tenemos que pagar. Bueno, voy a comenzar por lo más sencillo. Las adicciones. Bueno, también es cierto que por la herencia de cada uno de nosotros, bueno, ya se sabe. Que un niño o niña de padres alcohólicos. Es más fácil que caiga en el alcoholismo. Porque su cuerpo necesita alcohol desde que estaba, se acostumbró al alcohol, desde que estaba en el vientre materno. Entonces está predispuesto al alcoholismo. Si una familia es violenta y se agrede a la señora, a la mujer embarazada, las emociones que produce la violencia en la mujer repercuten en la sangre que alimenta al niño, al feto, al embrión. Y el niño sabe o la niña en qué ambiente van a ser por las sustancias que en la sangre van, hormonas, pues, y otras cosas donde le van diciendo qué tipo de relaciones tiene su madre. Bueno, entonces, ahí también si no hay violencia, si hay amor, el niño o la niña que van a ser y que la están esperando con amor, pues, está más predispuesto a desarrollarse normalmente que el que es odiado, el que es desfavorecido, el que no quieren que nazca. Bueno, y así puedo ir poniendo como todos los elementos de antes de nacer en el vientre materno. Entonces, nos determina y también la buena alimentación o la mala alimentación. Todos sabemos que una buena alimentación pues hace que se desarrolle bien el cerebro y una mala alimentación pues que se quede retrasado el crecimiento del cerebro. Y como todos sabemos, el cerebro, el peso del cerebro es determinante para que funcionemos bien o funcionemos mal, mentalmente hablando. Entonces, ahí está como un antecedente. Un antecedente del que nosotros no somos responsables, pero si somos conscientes de que es eso de antes de nacer nos determinó, entonces podemos nosotros luchar en contra de las cosas malas y a favor y a favor de las cosas buenas, por supuesto. Luego está nuestra niñez. Si fuimos amados o odiados o tratados indiferentemente. Todos sabemos también que los niños necesitan de las caricias, de las palabras, del contacto de piel a piel con su madre porque antes de nacer escuchaban los latidos del corazón de su madre y se acostumbraron a esos latidos, al ritmo de esos latidos. Cuando el niño nace necesita escuchar, sentir los latidos de su madre naturalmente que a una señora que la asustan, que la agreden, que la tratan mal, pues las emociones hacen que su corazón se desborde, se desboque, se paralice y luego pues ese contacto de piel a piel y de que el niño toma su alimento no de un biberón sino del pecho materno. Bueno, entonces hay una continuidad de salud física y mental para el niño, emocional. y creo que la mayoría de los antiguos como los que tenemos mi edad de 65 y más así vivimos, así nos trataron. Ya posteriormente sí nos dieron biberón y nos fueron este acostumbrando a bebidas, a comidas, a calvitos, a pez a leche con hierbabuena y azúcar en los en el biberón por supuesto ya se sabe que la hierbabuena pues sirve para la buena digestión el azúcar pues para que el dulce es atractivo para todos los niños porque lo necesitan y entonces va la leche con el el azúcar o el azúcar como le quieran nombrar y la hierbabuena bueno ese era en mi caso y ya después pues todos los alimentos primero los cocidos atoles y chocolates y luego ya los crudos los alimentos a ver acá está una pregunta permítanme interrumpir la charla bueno bueno es que Alex Eli está preguntando este sobre la celebración de los matrimonios la celebración de los matrimonios ordinarios tiene que haber una presentación unos seis meses antes en estos lugares donde estoy pues a veces unos dos o tres meses pero en la normalidad todas las bodas tienen que hacerse en público y en una misa ahora en caso de necesidad de urgencia de peligro de peligro de muerte de la que sea de enfermedad o de violencia se puede casar sin ninguna preparación de nada porque lo que caza una persona es su intención de casarse y su idoneidad para casarse entonces lo que hace que exista un matrimonio válido es que contesten vienen aquí libremente a casarse por su propia y libre voluntad sin que nada ni nadie los obligue si y la idoneidad pues ya se les en la presentación que tengan 18 años o 16 que no tengan hijos o si los tienen de otras personas pues los acepten etcétera etcétera pero ordinariamente bueno en un lugar peligroso pues si se pueden casar las personas en secreto pero no es lo normal es sospechoso que en la vida normal alguien pida un matrimonio en secreto es que tiene que haber por lo menos unos testigos si no hay invitados bueno ni modo también la gente a veces es pobretona o también no quiere darse dar a conocer que se casa pero ordinariamente hay una presentación entonces eso de la de que es válido un matrimonio donde está el sacerdote y los que se van a casar sí pero necesita unos testigos porque luego los que se casan pueden decir que no se casan que no estaban casados y con unos testigos entonces se soluciona la mentira o la apariencia bueno continúo con lo de la salud la salud mental de las personas y la salud física en el crecimiento punto después de la niñez pues por supuesto que está la adolescencia y ahí es donde uno se hace lo que uno es consciente o inconscientemente ahora voy a decir algunas cosas que a algunos les van a parecer un poco raras miren si a un niño o a una niña no lo violan sino que lo inducen de alguna manera los del mismo sexo a tener ciertos tocamientos y relaciones puede ser que en ese paso en la adolescencia que también hay una parte homosexual natural por eso los niños quieren andar con los niños y las niñas con las niñas aunque los niños sienten atracción y las niñas también pero son las pandillitas de adolescentes y de adolescentas no que sea algo genital genital quiere decir relaciones con los órganos sexuales no pero hay una afinidad un gusto por andar mujeres con mujeres y hombres con hombres eso se acaba naturalmente cuando termina la adolescencia y entonces ya hay la definición de la atracción definitiva hacia del hombre hacia la mujer o hacia hombres y de la mujer hacia mujeres o hacia hombres y también se da pues la bisexualidad de que algunos por esas experiencias que tuvieron se quedaron detenidos y no crecieron no maduraron y se quedaron con el gusto por los del mismo sexo y por los de otro sexo son los que batean por los dos lados pero vamos a suponer que un niño de ocho años de un primillo de doce lo indujo a ciertas a relaciones genitales pero que están bien pequeños pero esa relación marcó al niño de tal manera que cuando se hace adolescente se da cuenta de que le atraen más los hombres que las mujeres y cuando se hace un joven definitivamente ya sabe que le gustan los hombres y que no le gustan las mujeres y en las mujeres es lo mismo es que el ser humano es perjudicable no a todos los niños que que los inducen porque no es violación los inducen a las relaciones genitales los mismos niños los adultos pues sí esa es una aunque sea una inducción es una violación porque porque los los niños bueno el de doce años y el de ocho que no son responsables de sus actos quizá hayan llegado a esa actuación por circunstancias que no tienen importancia simplemente la curiosidad o el que debe ser la sexualidad etc pero luego el conflicto está para algunos y algunas que aceptan que no están bien vamos a poner así entre comillas que no están bien que no son normales que no son heterosexuales cuando una persona un hombre una mujer se da cuenta de que sus inclinaciones son al mismo sexo puede tomar dos o tres decisiones la primera es darle vuelo a la hilacha decir bueno pues así soy así me hicieron yo no soy culpable la otra es decir pues me voy a casar para para este pues en las apariencias ser una una persona normal aunque no lo sea pero naturalmente que un matrimonio entre un heterosexual y un homosexual no va a ser feliz porque el homosexual como que tarde o temprano va a caer en su inclinación más fuerte y además no le gusta convivir el hombre homosexual no le gusta convivir con las mujeres salvo con las amiguis o con los amiguis pero son relaciones muy muy raras y la otra opción es dejar de luchar pero no practicar vivir el celibato naturalmente pues que que vivir el celibato tanto es heterosexual como homosexual o bisexual pues es muy difícil solo personas maduras lo pueden hacer entonces se trata de de comprender que hay personas maestros sacerdotes educadores vamos a decir solterones o solteronas que no no tienen vocación al matrimonio porque no les atraen las personas de diferente sexo entonces se hacen la la idea de que van a consagrar a Dios su su persona toda completa otros lo hacen por el arte por el arte y entonces verán ustedes que muchos genios y muchos personajes de la historia importantes como Jesucristo no se casaron y que los genios que se han casado sufren mucho en el matrimonio como Sócrates entonces muchos este personajes importantes quieren permanecer solteros y una forma de si se tiene la voluntad de vivir el celibato pues el mejor lugar es siendo religioso siendo maestro siendo sacerdote siendo religiosa siendo maestra para su protección pero viviendo el celibato y no hay problema porque vivir el celibato quiere decir consagrar a Dios la genitalidad pues los órganos sexuales santificarlos por medio de los sacramentos que en el matrimonio es para ejercerlos y en la vida consagrada es para no usarlos bueno entonces pero ahora bien eso es vamos a decir hasta ahí es lo que uno puede sufrir de los demás pero ahora uno tiene que ser responsable de lo que es y hacerse cargo de sus actos me van a decir bueno padre que está diciendo estoy estoy diciendo que sea uno como sea lo que uno haga de adulto tiene consecuencias de joven también pero de adulto tiene consecuencias y uno tiene que hacerse cargo de esas consecuencias si un adulto viola a un niño o a una niña merece ir a la cárcel si un adulto asesina a un niño o a una niña o a otra persona pues merece ir a la cárcel y a veces no queremos tomar la responsabilidad de lo que pasa esto pues me ha puesto a reflexionar de todos los matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges se porta mal o en la vida sacerdota porque un sacerdote y alguna laica o algún laico se portan mal y entonces tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata bueno pero ahí le voy a dejar entonces uno tiene que ser responsable de sus actos y no echarle la culpa a nadie y aceptar lo que uno es con lo que hicieron con uno y a partir de allí hacerse uno responsable de su vida y no estarse quejando ni victimizando sino aceptar uno que tiene uno una lucha una lucha continua contra los deseos perjudiciales que uno puede tener y que no los debe de satisfacer brincando todas las reglas y todos los respetos esa es la adultez la adultez es la responsabilidad y el que hace la paga bueno voy a a contestar algunas de las opiniones Alberto Ramírez padre Alberto Ramírez padre porque tiene siempre desordenados los libreros que no tiene asistente no y además este aparente desorden es el orden que yo necesito bueno entiéndanme yo no soy de los sacerdotes que tienen el escritorio limpísimo y todo arreglado y todas las cosas y yo vivo en este cuarto este cuarto es mi mundo yo no tengo otro sino porque no haya este cuarto es mi mundo esta es mi ratonera ya sé que para las personas muy este pulcras ordenadas pues les puede parecer este algo horrible pero para mí es lo normal con todas las cosas que tengo aquí unas que sirven otras que ya no sirven entonces discúlpenme así soy y no porque quiera este así soy y que no es que además ya estoy viejo y por otro lado pues me he ido reduciendo de lugar por lo que sea en la parroquia anterior no tenía cuarto entonces me tuve que hacer un rinconcito con todas las cosas aquí está la oficina del sacerdote ahí está la oficina para la gente aquí enseguida está la sala una sala grande y bonita y luego hay tres cuartos perfectamente limpios y arreglados y el patio y la cocina y el comedor pero este lugar es el reflejo de mi desorden mental estoy enfermo pues estoy loco bueno vamos a continuar malena orduña buenas noches padre josey presentes buenas noches además no me gusta que nadie entre a mi cuarto nadie bueno Mónica Gallardo buenas noches padre saludos una pregunta usted cree que con brujería pueden perjudicar a una persona para que nunca se case y si es así se puede hacer que se puede hacer para alcanzar la vocación del matrimonio bueno esta pregunta como es muy compleja la voy a contestar en otra en otra charla primero nada más yo diré que yo no creo en la brujería para nada yo solo creo en el poder de Dios y no en el poder del demonio que existe pero yo eso de las brujerías y todo eso me parece disculpen ustedes gente primitiva impreparada que cree en la magia y la magia es una tontería porque si aquí tengo el muñeco del papa un alfiler en el corazón y allá el papa se muere que tontería que tontería y otras cosas más entonces les pongo el caso pues horroroso ese de que alguien pretenda que el papa se muera o que le duele el corazón pues no pues además no existe la mala suerte para mí para mí existen los malos momentos de la vida bueno discúlpenme pero yo soy enemigo de toda de todo obscurantismo malena orduña alberto a mí me parece que el padre lee bastante y se desordena pero no está bien que pregunte déjalo que pregunte pues algunas personas les molesta a mí no y también pues no voy a cumplir gustos ni enderezar jorobados así es como vivo y así vivo pues Dios me ayude y además como ya mi memoria está toda trastocada tengo que tener todas las cosas a la vista porque si guardo algo ya no lo encuentro tuve un derrame cerebral hace un tiempo y eso me causó que no encuentro las cosas pero esa es otra cosa aparte pero yo siempre he sido así me gusta amontonar soy ¿cómo se dice? acumulativo pueden ver algunos programas en la tele de gente acumuladora bueno luego concepción arredondola padre claro la vida cobra la factura aceptar las consecuencias de nuestras malas acciones sí hay que aceptarlas y no echarle la culpa a nadie Alfonso Méndez buenas noches padre buenas noches Alfonso Alex Eli gracias por explicarme lo del matrimonio sí Amparo Magaña buenas noches padre buena explicación Alex Eli sí yo pienso lo mismo por ignorancia Alex Eli si usted así está cómodo es lo que cuenta y además pues que puedo funcionar pues sí y ahora mi vida se reduce a lo que veo y ya luego se me aburra todo por eso tiene un lado bueno se me olvidan muchas cosas sobre todo las negativas y ya no estoy con la reperiqueta de esta de qué me pasó esto qué me hicieron aquello naturalmente que tengo que tener cuidado porque a lo mejor me da el Alzheimer pues ya ni modo perderé la memoria totalmente bueno a los que el desorden les causa un malestar discúlpenme soy un enfermo mental bueno amigos y amigas buenas noches ya otro día trataré pues el tema de la brujería pero les digo que no sé desde que ya esté pequeño mira dice Gabriel Rosas buenas noches padre José seguro te escucho y te admiro yo te entiendo en Madrid me ha ido me he ido discapacitando ciertas acciones no las puedo realizar igual a antes la consecuencia de mi artritis psoriasica si miren una confesión llorona yo tenía una capacidad buena para hacer síntesis investigaciones y todas esas cosas pero desde que me dio esa pues vamos a decir accidente vascular de las venas en el cerebro en el cerebro pues ya no pude estudiar ni más y ahora leo y pues estoy leyendo y releyendo y hablo de lo que de lo que veo escucho y leo y por eso pero también les digo que que para mí solo existe lo que aquí está lo que no veo no existe por eso este discúlpenme y pero eso ya pues es una cosa especial meritón rosales buenas noches padres saludos desde california pero miren lo que quisiera pues dice gabriel rosas saludos buenas noches ya ve ya ves no pude redactar bien este texto pero por acá sigo bueno si pues pero yo trato de entender entonces las los que tenemos ciertas incapacidades ya o discapacidades o como les quieran nombrar nos entendemos mejor porque así nos aceptamos va uno disminuyendo y disminuyendo pues es lo normal que más bueno ya me extendí demasiado en estas lloronas reflexiones amigos y amigas que Dios los bendiga me han agradado sus respuestas tan desinhibidas pues si hay que enfrentar la verdad la verdad de nosotros mismos y no tratar de aparentar y yo no trato de aparentar con nadie con nadie absolutamente se le dirán las cosas padre si por eso háganme el favor de recordarme un día anterior si tengo un bautismo si tengo esto si tengo esto bueno buenas noches y que Dios los bendiga me han me han